Bueno, para empezar con este segmento de Béisbol a la Colombiana, les cuento que Donovan Solano tuvo un partidazo, gracias Donovan porque me diste de qué hablar, tuvo dos imparables contra los Astros de Houston y tuvo cuatro carreras impulsadas, va bien en los mellizos de Minnesota, con lo que va de la temporada está batillando Donovan Solano, 278, 275 perdón, con nueve carreras impulsadas en toda la temporada y un OPS de 706, entonces vamos a ver Solano, Donny Barriles como le decían en San Francisco Donny Barriles, traducido al español porque siempre lo pega en el barril de la bata del bate, perdón, del bate, no de la bata La bata es la esposa del bate de Chicago, tuvo un imparable, una carrera impulsada, dos bases por bolas y sigue caliente con el bate, 307 es el promedio de Ursela en esta temporada, con 24 bases impulsadas, tres bases robadas y uno puede ser de 728, ha formado parte de un equipo de los angelinos de Anaheim, de Los Ángeles bueno, ahora es los angelinos de Los Ángeles, ya no es de Anaheim cambiaron allí, que me parece un cambio un poquito ridículo pero Ursela va muy bien en ese equipo que tiene mucha expectativa por las dos estrellas que tienen su equipo Mike Trout y Shohei Otani y se dice que Shohei Otani, si no puede jugar en los playoffs de este año con los angelinos va a buscar otro equipo del año entrante también les cuento que Julio Tejeda, lo mencionamos el año pasado porque firmó un contrato con los cerveceros de Milwaukee y hizo su debut ayer ganó su primer partido contra los azulejos de Toronto 4-2, realmente me da mucha felicidad, alegría ver a Julio Tejerán recuperar su nivel muy parecido a lo que pasó con Quintana Quintana, se decía que Quintana ya estaba acabado y Quintana pudo recuperar su nivel con los piratas de Pittsburgh fue intercambiado a los cardenales San Luis y ahora está en un equipo bastante competitivo como los Mets de Nueva York ahora ves a Julio Tejerán que por la necesidad de Milwaukee entra, firma un contrato y encontró su lugar en la rotación y está lanzando muy bien se parece al Julio Tejerán que vivimos por tantos años en los bravos de Atlanta que allá quedó como, no leyenda, pero es un jugador bastante querido por lo que hizo en Atlanta y bueno, muy contento de verlo ya llegar a sus mejores condiciones bueno, es verdad que sigue así bueno, es verdad que sigue así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!